Cabrones Me hay cosa, que más rabia me de que la gente con escudo se me ponga delante De nuestro equipo, ¿verdad? Sí Porque bueno, a ver, si fuese el otro equipo pues tiene sentido, ¿no? Porque... Ya sabes, supervivencia y tal Pero que lo haga gente de mi equipo es como, tío Si tuviese el juego 300 años, pues vale, te lo compro Porque las balas no pagan el escudo, pero como está más realista lo supone Bueno, bueno esta gente Qué asco, de verdad, en serio Hay dos ahí Hostia, para dar a lobo Tenía copete y no se ha atado los dos a la vez, es verdad Se ha hecho una cola de... Verdad Te hago un... Que co, que coño Hostia, hay uno en nuestro pawn, ¿eh? Eh... ¡No puedo recargar! Ay... No sé quién puso el trophy, pero te quiero Madre mía, que va vestido de... De... De Doraemon, pues Va de Doraemon Tu puta madre Sí ¿Dónde? Del medio Yo venía del medio Uff, pues había uno Bueno, bueno, pero es que el chino, pues bueno El 999 El 999 ¿Está jadre? Tengo al enemigo a la puerta Oye, también digo O buen fantasma ya está Ha salió volando el ninja Tony Muro, me cago en tu madre Pero con respeto Ya se ha sacado uno el hace sushi ¿Qué coño? Vale, vale, me ha dado gol En medio, en medio hay uno Joder macho Lo ha matado junto yo Yo hace una partida Buah, este arma es super fácil para hacerle en oro Yo, yo ahora No me he hecho ni una tripli Porque el arma te va a pegarme No, justamente por eso no es Sino que entregué nuestro equipo Me está parando todas las balas Me está parando todas las balas Luego, el otro equipo está casi todo confrontador ¿Sabes? Qué asco de lobby, de verdad Total Como suena, eh? Se ha convertido en un unicornio Se ha convertido en un unicornio